Como todos los días, trabajando con todo el personal, cumpliendo con nuestro deber, de manera silenciosa, pero con mucha responsabilidad. Este es el momento de cumplir con todas las disposiciones que ha dado el señor Presidente de la República. Este es el momento de demostrar que somos una sociedad disciplinada. Ahora, cumplamos con todo lo dispuesto, estemos en nuestras casas, evitemos el contagio. Tengan fe y confianza en que sus trabajadores de la municipalidad estamos haciendo todos los esfuerzos para tomar todas las medidas preventivas posibles. Durante el tiempo que está dispuesto por el señor Presidente de la República, los invoco nuevamente a cumplir con todo lo dispuesto y por favor, quédense en casa. Gracias. 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 Gracias.